Recenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana siguen sin poder ejercer sus derechos, dice Human Rights Watch, en un estudio. La situación legal de esas personas sigue indefinida, según el informe del organismo. El estudio fue objeto de severas críticas de periodistas dominicanos que abuchearon al director ejecutivo del organismo. Indira Navarro nos tiene los detalles. No presentó pruebas, no presentó pruebas. Con abucheos, periodistas dominicanos boicotearon la difusión del más reciente informe de Human Rights Watch, que contiene serias denuncias contra la República Dominicana. Nos están haciendo acusación sin pruebas. Yo soy una frente a la República Dominicana a venir, ¿qué hacía? Y hablar de mentira al país. Los periodistas cuestionaron severamente al director ejecutivo de Human Rights Watch, cuyo estudio afirma que cientos de dominicanos de padres haitianos todavía no pueden estudiar, trabajar ni viajar en el país porque no tienen documentación dominicana. La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera, es decir, hacia Haití. No deportamos dominicanos, hay que ver las condiciones de cada quien, pero todo el que es dominicano tiene derecho a tener el país. Porque a quién se le está violando aquí, se le está maltratando, se le está haciendo violencia psicológica. Hay organizaciones internacionales que ustedes tienen que entender que quieren hacer su trabajo, y para hacer su trabajo quieren ellos hacerle crítica a un país. El estudio se ha dado a conocer días después que el gobierno dominicano publicó una lista de 55 mil personas a quienes se les restituyó la nacionalidad luego de que el Tribunal Constitucional se las había retirado. Hemos estado exhortándole a los compañeros a que concorran a las oficialías del Estado Civil para que real y efectivamente puedan recibir su documentación. Human Rights Watch, cuyo estudio recomienda agilizar la entrega de documentación a los descendientes de haitianos, negó que sea parte de una campaña alguna para perjudicar la imagen de la nación. Además, la organización internacional llamó a los estados de la comunidad del Caribe a condicionar la entrada de República Dominicana al CARICOM con la solución de lo que ellos denominan una crisis de desnacionalización en el país. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.